Hola, ¿qué tal? Vamos a revisar en esta sesión de trabajo la construcción alterna a la familia de polinismos de Lilland, que ya hemos comentado que es parte de las funciones especiales, que es también una muy buena parte de este curso de matemáticas avanzadas de la física. En esta sesión veremos a partir de otro fenómeno de estudio, ya no el caso del átomo de hidrógeno que tomamos de la mecánica cuántica, sino de un fenómeno del electromagnetismo, el desarrollo multipolar. Veremos cómo también es posible obtener un desarrollo para esta expresión de los polinomios de Lilland. Entonces vamos a plantear nuevamente un punto de partida que será el desarrollo multipolar. Llegaremos a un punto en donde después de la construcción física y geométrica, pues daremos paso a un abordaje matemático. Y bueno, entonces en este primer momento vamos a hacer una revisión de lo siguiente. Ya hemos comentado que trabajaremos en esta parte del tema 4, todo lo relativo a las funciones especiales. Y también hemos mencionado que una propiedad de estas funciones es que son soluciones a uno o más problemas de la física que en la que hemos encontrado y estudiado ya en este, inclusive en este sexto semestre. Y bien, también va a ser importante identificar una característica, una propiedad de estas funciones. Y esta propiedad la llamaremos la función generadora. Es decir, que podemos construir una función, aquí estamos haciendo la referencia, una función g de dos variables, x y t, que contiene la información de toda la familia de estas funciones. Y como lo mencionamos también cuando presentamos el tema 4, vimos una relación de características y propiedades de esas funciones. Entre ellas también está la función generadora. Entonces, a diferencia de la revisión, como se hace en los textos, en algunos textos clásicos, pues se discute el estudio analítico, se presenta la ocasión diferencial, en las soluciones, se revisa si conforman una base completa, se revisa las condiciones de ortogonalidad, de normalización, entonces toda la secuencia de características matemáticas. Y pues en un momento se llega a la función generadora o función generatriz, también como se le conoce, pero pues ya se revisa como una propiedad matemática que conecta quizá algunas características y unas propiedades, por ejemplo, para demostrar relaciones de recurrencia, pero pierde ese sentido como que también en algunos, bueno, en la mayoría de las funciones especiales, pues tiene un sentido como que permite también construir todo este conjunto de funciones. Y bien, también veremos que dentro de este desarrollo y del estudio de la función generatriz o función generadora, podemos establecer relaciones entre miembros o funciones en un orden con orden superior. Y también, un punto importante que revisaremos en una segunda etapa de esta sesión de trabajo, es la participación de las derivadas de esta función generadora. Y bien, entonces, cuando ya tenemos todo este conjunto de elementos, veremos que efectivamente las familias de funciones especiales serán soluciones a una ecuación diferencial de segundo orden que normalmente modelan un problema de la física. Entonces, esta revisión distinta de, con un fenómeno distinto para una misma función, que son los polinomas de Leyand, ya no, desde el punto de vista del átomo de hidrógeno, con la parte angular, sino con el desarrollo multipolar. Veremos que también esta relación de elementos pues será importante en todo el curso, en todo lo que resta de nuestro curso, y la construcción que haremos en esta parte, con este ejemplo de los polinomas de Leyand, la tomaremos a partir del desarrollo multipolar eléctrico. Y bueno, entonces, también es importante señalar que en este desarrollo alterno, pues podemos encontrar un área distinta en la física con la cual abordar la construcción, ya no sólo el átomo de hidrógeno con la parte angular de la mecánica cuántica, veremos que es el ejemplo clásico que en muchos textos de la física matemática se considera para su construcción. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña y muy resumida revisión sobre el desarrollo multipolar, cómo se construye la expresión que me determina un potencial eléctrico. Entonces, lo que tenemos que hacer es considerar lo siguiente, tenemos un sistema de N cargas puntuales, tal que cumplen lo siguiente, tenemos el subíndice E, que nos determina el número de elementos, aquí cada uno de ellos con una carga Q, y el índice E, pues se encuentra entre estos límites, entre 1 y N. Y además, este sistema de cargas puntuales están contenidas dentro de un volumen B. En esta descripción geométrica podemos ver en nuestro sistema, aquí una región, nuestro volumen, en donde dentro están contenidas las cargas, aquí tenemos la carga 1, la carga 2, con subíndice 2, etcétera, la carga QE, y hasta la carga QN. Y pues entonces, lo que estamos representando en este esquema es lo siguiente, para un punto P fuera de esa región, podemos construir geométricamente, podemos trazar un vector unitario R en la dirección de P, y si nos interesa calcular el potencial para la carga QE en el punto P, pues tenemos aquí un vector RI, un ángulo que se genera entre estos dos vectores, que le llamaremos theta I, esto quiere decir que para cada carga puntual, pues tendrá un ángulo distinto. Y esta distancia RI, pues es la que correspondería la diferencia de R menos RI. Y de esta manera tendríamos lo siguiente, podemos determinar el origen o de coordenadas en cualquier punto dentro de este sistema de cargas puntuales, pero de manera conveniente, pues buscaríamos que esté dentro de esa región de volumen B o cerca de esta misma región. Y podemos determinar también los vectores de posición de las cargas dados de esta manera, R sub 1, R sub 2, y así lo podemos indicar hasta la carga N con el vector de posición R sub N. Y bien, entonces el problema al que nos enfrentamos es obtener el potencial phi en el punto de campo P, cuyo vector de posición con respecto a este mismo origen es R. Por lo que el punto P se encuentra en la dirección del vector unitario R a una distancia R de el origen de nuestro sistema. Y bien, por lo que ustedes ya saben del curso de electromagnetismo 1, este potencial está dado por esta expresión y el potencial phi de R pues será la suma desde I igual a 1 hasta N este cociente QI entre 4 pi epsilon 0 por R I, R mayúscula I, donde R mayúscula I pues será el valor absoluto de esta diferencia de R menos R I. Y pues ahora también podemos ocupar ese sentido geométrico que vimos en la imagen anterior. Si queremos ocupar el ángulo theta I entre las direcciones de R I y R ocupamos la ley de los cosenos de tal manera que podemos expresar esta distancia R I en términos de ese ángulo. Tendríamos esta expresión que es la raíz cuadrada de R cuadrada más R I al cuadrado menos dos veces el producto de R por R I coseno de theta I. Y pues entonces la expresión para el potencial phi que ya determinado por esta suma desde I igual a 1 hasta N tenemos la misma expresión en el numerador QI y en el denominador tenemos ahora esta expresión que incluye ahora el término R cuadrada R I cuadrada menos dos veces R por R I coseno de theta I. Y bien en este punto ya no podemos continuar haciendo el desarrollo del estudio vamos a hacer una primera pausa ya que si no conocemos los detalles exactos de la distribución de las cargas no podemos hacer nada. Entonces podemos ahora comenzar a hacer una revisión haciendo un conjunto de suposiciones una de ellas es que el punto P está lo suficientemente alejado de B y por supuesto de esa región B por lo tanto del origen y pues de cualquiera de las cargas. Entonces esta primera suposición nos va a ayudar mucho para estudiar la expresión que vimos para el potencial. Y bien con esta suposición podemos dar un avance en nuestro estudio y tendríamos que el valor de R es mayor que R para toda carga I. entonces esta relación este cociente de R I entre R pues será siempre menor que 1 y entonces podríamos considerar un desarrollo en serie de potencias de esta relación. Si factorizamos R cuadrada de la raíz cuadrada de la ecuación 2 tendríamos este factor 1 entre R y va a ser igual a este cociente 1 entre R por 1 más T elevado a la 1 medio donde R I pero donde T pues correspondería a los términos que involucran el cociente de R I entre R coseno de teta R I entre R elevado al cuadrado. Y bien entonces ahora podemos hacer un desarrollo de potencias de la siguiente manera y aquí estamos considerando el signo más menos porque veremos que en algún caso tenemos si tenemos 1 más T o en el otro caso 1 menos T el desarrollo pues lo podemos aprovechar y está elevado a la potencia menos 1 medio y entonces lo que tenemos del lado derecho de la igualdad es el desarrollo 1 y en el caso que tengamos 1 más T el signo correspondería a 1 menos 1 medio de T más 3 octavos de T cuadrada menos 5 16 de T al cubo más los siguientes términos si tenemos vamos a ocupar el desarrollo de 1 menos T tendríamos que considerar 1 más 1 medio de T más 3 octavos de T cuadrada más 5 16 de T al cubo etc entonces ocupando el signo superior podemos desarrollar la raíz cuadrada de la ecuación que ya mencionamos entonces vamos a considerar ahora los términos de orden cuadrático es decir vamos a mantener todos los términos de orden R entre R al cuadrado y vamos a omitir el resto ya veremos más adelante porque no vamos a considerar estos términos que incluye por ejemplo ya T al cubo y por lo tanto R y entre R al cubo haciendo la respectiva sustitución de este desarrollo en la expresión a la que llegamos sin ya considerar estos términos de orden cúbico y de orden cuarto tendremos que la expresión de 1 entre 1 más T elevado a 1 medio es aproximadamente 1 menos 1 medio con el respectivo factor menos 2 por R1 entre R coseno de teta y más R entre R al cuadrado más el siguiente término que tenemos en el segundo renglón 3 octavos que multiplica a todo este corchete que está elevado al cuadrado y bien entonces aquí llegamos a una expresión que podemos simplificar podemos hacer la correspondiente álgebra y llegaríamos que este cociente se aproxima a 1 más entre R coseno de teta y más un medio de R entre R al cuadrado que multiplica a 3 de ese coseno de teta y menos 1 entonces llegamos a una expresión más sencilla de este desarrollo de Taylor de este cociente y bueno entonces ahora lo que podemos hacer al dividir esta expresión entre R y con lo que mencionamos en la ecuación anterior y lo sustituimos en la ecuación inicial podemos expresar el potencial eléctrico en términos de la siguiente y llegamos a que el potencial phi de R será la suma de estos tres elementos veremos por qué hemos dejado en cada uno de ellos un factor de 1 entre 4pi y epsilon 0 vemos que en el primer término tenemos 1 entre R que multiplica la suma finita desde i igual a 1 hasta n de qi en el siguiente sumando tenemos el mismo factor de 1 entre 4pi y epsilon 0 pero ahora el factor es 1 entre R cuadrado y la suma finita que considera el producto de los términos qi ri coseno de theta i como tercer elemento tenemos el mismo factor 1 entre 4pi y epsilon 0 pero ahora podemos multiplicar por el factor 1 entre R al cubo que también multiplica la suma finita con los siguientes términos qi ri al cuadrado entre 2 que multiplica a 3 coseno al cuadrado de theta i menos 1 vemos aquí que todavía hay más elementos que corresponden propiamente al desarrollo de la serie Taylor pero que como omitimos los términos superiores al orden cuadrático ya no aparecerían entonces se deja el símbolo de suma para indicar que habría más términos pero que no los hemos calculado y bueno vamos a hacer la referencia de que los términos que mostramos en particular los tres que están en la expresión anterior voy a regresar a la diapositiva aquí los vemos el primero le llamaremos el desarrollo monopolar el desarrollo bipolar y el desarrollo cuadrupolar entonces de esa manera podemos expresar este breve bueno podemos expresar el potencial en esta breve revisión y pues como lo señalamos en la descripción de la diapositiva anterior pues hay una dependencia con la distancia r para cada uno de estos términos de la forma 1 entre r 1 entre r al cuadrado y 1 entre r al cubo y aquí es donde entendemos que mientras nos alejamos de la distribución de carga los términos de mayor orden son cada vez menos importantes ok entonces aquí está esa elección de colocar el punto p en una distancia considerable de la distribución de carga pues nos ayudó a simplificar el problema bien entonces podemos establecer de manera resumida que el potencial obtenido se expresa en términos de esos desarrollos tenemos tenemos el primero en el potencial phi de r pues va a ser igual al potencial debido al desarrollo monopolar más el desarrollo bipolar más el desarrollo cuadropolar y obviamente por los respectivos desarrollos que continúan en la serie pero con esto hemos hecho esa revisión breve de lo que corresponde al fenómeno de estudio pero ahora daremos un siguiente paso vamos a entrar a una revisión matemática en donde vamos a definir los polinomios de Leian y también la función generativa pero ya con una perspectiva completamente analítica que como verán complementa todo el estudio del fenómeno físico y bien entonces vamos a centrarnos en la siguiente relación en este en este cociente 1 entre 1 más Ri entre R al cuadrado más 2 entre Ri entre R coseno de teta todo esto a lo medio esto este cociente nos genera una serie polinomial en términos de coseno de teta y y entonces podemos hacer lo siguiente vamos a proponer un cambio de variable x igual a coseno de teta y y igual a Ri entre R de tal manera que la expresión anterior la podemos ver simplificada de esta manera y vamos a observar lo siguiente del lado izquierdo de la igualdad hemos representado esta expresión se ve más compacta mientras que del lado derecho estamos haciendo la asignación de una suma que va desde L igual a 0 hasta infinito de esta función P de L de x que multiplica a y elevada a L y vamos a darle un nombre a esta función P de L de x serán los polinomios de Leyang y cumplen lo siguiente el valor de x el valor absoluto de x es menor o igual a 1 mientras que y es menor que 1 aquí veremos que el haber hecho al de haber establecido que tenemos una suma de productos de esta función P de L se cumpliría lo siguiente para el polinomio de Leyang de orden 0 que correspondería al subíndice L igual a 0 pues tenemos que es igual a la constante 1 para el polinomio de Leyang de orden 1 estamos definiendo que es la función de identidad x para el polinomio de orden 2 pues correspondería a esta función un medio de 3x al cuadrado menos 1 y de manera consecuente podemos establecer un valor del polinomio de orden 3 el polinomio de orden 4 pero en este momento estamos siendo muy arbitrarios en el sentido de que estamos definiendo estas expresiones veremos más adelante que entenderemos que hay un procedimiento que nos devuelve precisamente el valor que tenemos del lado derecho de cada una de estas expresiones y a cada una de estas le llamaremos los polinomios de Leyang entonces vean que estamos como que adelantando un poco pero toda esta revisión va a ser consistente y va a llegar a un punto en donde vamos a entender precisamente que hay una justificación para cada expresión bien entonces pues podemos tener una idea de cuál será el polinomio de orden 4 5 etc pero la parte importante de la revisión matemática es determinar la representación del enésimo polinomio de Leyang y también buscar cargo tener presente un procedimiento alternativo para construirlo esperemos que en este primer procedimiento el trabajo algebraico es bastante completo bastante extenso y que finalmente nos determina cuál es el polinomio de Leyang de orden n pero pues la intención es que podamos contar con una estrategia que nos simplifique todo ese trabajo y bien entonces en el desarrollo multipolar que vimos determinamos el potencial phi de r pues teníamos esta expresión entonces para cada carga qi tendríamos esta suma finita y pues ahora lo podemos expresar en términos de una doble suma la primera para el valor de las cargas qi y la siguiente para este factor ri entre r elevado a la potencia l que multiplica a los polinomios de Leyang de orden l pero con argumento coseno de teta y bien para la carga qi tendríamos esta expresión la primera suma y la podemos simplificar no depende de de algún valor de la carga entonces tendríamos la siguiente suma desde l igual a 0 hasta n de el cociente ri entre r elevado a la l por los polinomios de Leyang de orden l con argumento coseno de teta y entonces ahora podemos tomar el potencial general fi de r va a ser igual a esta expresión el valor de la carga q entre veamos que en el denominador tenemos el factor 4pi y epsilon 0 por esta cantidad que obtuvimos al haber aplicado la ley de los cosenos y entonces si tomamos en cuenta que el valor absoluto de ri y va a ser igual a el potencial eléctrico va a estar dado de la siguiente manera hemos simplificado la expresión de los términos entre paréntesis y lo que podemos hacer a continuación es factorizarlos en términos de esa suma y pues también incluyendo los polinomios de Leyang de orden l con argumento coseno de teta entonces ahora lo que podemos ver es que hay una equivalencia entre este factor 1 entre lo que tenemos aquí en corchetes elevado a 1 medio con esta suma de infinita del cociente a entre r elevado a la l que multiplica los polinomios de Leyang con argumento coseno de teta y bien entonces en particular del lado izquierdo de la igualdad esta función que tenemos aquí vemos que la expansión en serie de Taylor nos construye los polinomios de Leyang a esta función le vamos a dar el nombre de función generadora o función generatriz que es también como lo van a conocer en algunos textos de física matemática bien entonces con la función generatriz veamos ya en términos de esta función g de x coma t es decir una función de dos argumentos tendríamos que si hacemos el cambio de variable x igual a coseno de teta y t igual a este cociente a entre r esta expresión pues la tendríamos de esta manera la función generatriz pues va a ser igual a esta función que a su vez también corresponde a la suma infinita de t elevada a la l por los polinomios de Leyang de orden l pero ahora con el argumento x y entonces si nos fijamos en el denominador del lado izquierdo es decir en esta cantidad que tenemos aquí pues podemos revisar si la podemos expandir en términos de una serie de Taylor y eso como lo hacemos pues definimos lo siguiente definimos z igual a t cuadrada menos dos veces el producto de t por x tal que el valor absoluto de z sea menor que uno entonces esta cantidad uno más z elevado a un medio lo podemos expandir en una serie de Taylor de tal manera que en el procedimiento que usted ya conoce pues tomamos la respectiva definición evaluamos la función en cero entre el correspondiente factorial después tenemos un signo menos la derivada de primer orden evaluada en cero por z entre uno factorial más la segunda derivada de f evaluada en cero por z cuadrada entre dos factorial menos la tercera derivada de f evaluada en cero por z al cubo entre tres factorial más los siguientes términos aquí hay un vamos a ver el número de diapositivas en términos del número de pasos que tenemos que realizar para obtener una expresión pero ustedes tendrían que hacer todo el desarrollo y aunque lleguen a una expresión como tal pues tendrían recordemos que nos interesa obtener ahora la derivada de orden n tendríamos que entonces llegar a una expresión y para poder verificar que realmente esta expresión es válida tendríamos que hacer una demostración por inducción para entonces verificar que efectivamente se cumple esa expresión entonces aquí en esta nueva diapositiva estamos haciendo el álgebra correspondiente y apreviada para que entonces esta este término de 1 más z del lado del medio tenga este resultado va a ser igual a una suma infinita desde n igual a 0 hasta infinito de estos factores un valor menos 1 a la n que nos va a estar generando la alternancia del signo producto 2 por n factorial por z elevado a la n en el denominador un factor 2 elevado a la 2 n por n factorial que tendría que ser una n factorial al cuadrado pero en algunos textos se separa para precisamente hacer algún tipo de manejo y bien entonces la función generatriz que estamos mostrando que hemos mostrado anteriormente tendría el siguiente la siguiente expresión ahora la función depende de x y de z pero en tal que tendríamos esta expresión y bien entonces lo que tenemos que hacer tenemos aquí la variable z pero además tenemos el índice n podemos recuperar sin ningún problema el índice l que es con el que tenemos el estamos haciendo la el uso la indicación de los polinomios el orden de los polinomios de leyant entonces donde tenemos la l cambiamos el índice l pero seguimos manteniendo z pero lo que tenemos que hacer ahora es recuperar nuestra expresión inicial es decir su último z y tendríamos este resultado y bien en este punto pues tenemos que seguir realizando el álgebra necesaria vemos que tenemos un t cuadrado menos dos veces el punto de t por x si factorizamos un t menos un t de orden l podemos simplificar esta expresión entonces de este renglón al que sigue tendríamos lo siguiente aquí está factorizado nuestro pl que multiplica a este t menos dos por x elevado a la l y pues bueno ahora ya tenemos aquí una suma con esto con este factor pero ahora aquí tenemos un binomio elevado a la l y lo que tenemos que hacer pues básicamente es aplicar pues el desarrollo de ese binomio como lo conocen o lo construimos en los cursos de álgebra tendríamos aquí la suma ahora una segunda suma desde k igual a cero hasta l de esta combinación de l en k del producto de t elevado a la k menos bueno de t elevado a la k que multiplica a menos dos k elevada a la l menos k y entonces lo que podemos hacer es simplificar nuevamente aquí tenemos una expresión que de este renglón al que sigue tenemos que desarrollar esta expresión del binomio de tal manera que haciendo cada uno de los pasos encontrarán que se cancelan términos podemos agrupar y llegaríamos a esta expresión que nos está diciendo que la función generadora de los políneamos de leyán pues correspondería una doble suma de estos elementos pero aquí hay que tomar en cuenta algo tenemos un primer índice l igual a cero hasta infinito y después un índice k igual a cero entre l de tal manera que pues también haciendo la simplificación de esta expresión llegaríamos a lo siguiente tenemos una doble suma la primera mantiene el índice l igual a cero hasta infinito mientras que la segunda desde k igual a cero hasta veamos aquí este límite superior de la suma l entre dos y por qué tiene que ser l entre dos veamos que en los en el denominador tenemos factores en el factorial que dependen también de l y para que tenga sentido y sea correspondiente sea congruente el límite de la segunda suma que va que corre sobre el índice k tiene que ser en términos de l medios entonces tendríamos esta nueva expresión de tal manera que pues ahora lo que vamos a hacer es identificar simplificamos la segunda suma y estaremos llegando a una expresión que me genera el polinomio de orden l el lésimo polinomio de leyán el argumento x pues va a ser igual a esta suma desde k igual a cero hasta l medios de toda esta expresión tenemos en este numerador l y k y tenemos en el denominador toda esta expresión y entonces de esta manera esta primera esta primera construcción del lésimo polinomio de leyán que era que nos habíamos planteado como tarea para a partir de la función generadora vean que ha sido un procedimiento pues un poquito de detalle de bastante precisión en cuanto a hacer todos los desarrollos algebraicos simplificar expresiones y demás y entonces pues ya tendríamos el argumento de que en diapositivas posteriores anteriores perdón indicamos que el polinomio de orden cero de x pues va a ser igual a la constante 1 el polinomio de leyán de orden 1 en x evaluado en x pues va a ser la función x y pues vemos que aquí todo correspondería exactamente a sustituir los valores de k para que entonces de esa manera recuperamos cada una de las actuaciones pero tener este desarrollo es pues algo complicado nos lleva tiempo y estamos sujetos a tener pues generar algún posible error en los índices o subíndices entonces pues nos interesa obtener un procedimiento distinto más sencillo más versátil que nos permita calcular esos polinomios de leyán como lo podemos hacer es lo que veremos en la siguiente sesión donde pues ahora también trabajando con la función generadora generatriz perdón vamos a ocupar y vamos a estudiar las derivadas de esa función generatriz de tal manera que el camino que vamos a desarrollar nos va a permitir entonces también determinar qué relación existe entre un polinomio de leyán con un polinomio de leyán de un orden distinto y que eso pues lo vamos a entender como relaciones de recurrencia pero que también pues finalmente para cada familia de funciones especiales que veremos aquí en el curso pues también habrá una serie de relaciones de recurrencia que como lo comentamos en su momento pues vamos a señalarlas vamos a indicarlas nos interesa más que identifiquen en qué momento nos conviene utilizar una relación de recurrencia y más que demostrar cada una de ellas que sería como un ejercicio pues no de física matemática sino más bien de álgebra pero que bueno en algunos textos por ejemplo pues también se centran a hacer la demostración de esas relaciones pero nos interesa más bien a nosotros aplicar esas ecuaciones y bien entonces en este momento hacemos una pausa en la siguiente sesión trabajaremos nuevamente con este ejercicio con esta construcción a los polímeros de la YAN pero a partir del estudio de las derivadas de la función generatriz bien entonces nos mantenemos en contacto si les gusta el video por favor denle un like para seguir generando contenidos hasta luego los polímeros